hola youtube y tal como estamos soy daray estamos en un nuevo vídeo del canal esta vez que me estáis viendo nos encontramos en el mapa de defender call of duty advance warfare dominio y es un gameplay bastante especial es un 30 18 si no me equivoco con el morse este francotirador que tantas buenos ratos me ha hecho pasar y bueno que vengo a deciros en este vídeo como veréis en el título nuevas series y tweets streaming tweets vale básicamente es eso vale las nuevas series son una que bueno ya sabéis que últimamente juego bastante a sniper aparte también del competitivo y una de las series va a ser un led edit o un edit de leftovers vale porque la verdad es que me salen muchísimos de esos o sea yo flipo porque por ejemplo pongamos que me voy a sacar una 5 man o una 6 man y o bien fallo como ha pasado aquí que bueno tampoco llevaba para clip prometo un fallo bastante raro o un fallo de mierda o me la cortan por tres los distintos ya yo no sé cómo lo hago tengo muchísima suerte además que si me dices es en guerra terrestre pues aún es normal que me la corten por tanto pero es que no es ni siquiera en guerra terrestre porque es que es en un duelo por equipo normal pongamos si no me equivoco el clip bueno un clip que tengo de una 5 man cortada con el morse en detroit es en dominio o sea yo juego duelo por equipo por dominio iniciativa y punto caliente con el frango o sea guerra terrestre no jugado todavía con el sniper se juega alguna partida pongamos con la bala etcétera pero es que esto es el valor de útil así que normal no se ha dado duty y ya está bueno lo que os iba diciendo en la serie del edit de electovers intentaré traeros por lo menos un episodio al mes ya sabéis que yo tampoco soy un gran sniper pero electovers me salen unos cuantos o sea me salen un número más o menos elevado también aparte los hitmarkers que me joden un huevo como el que acabáis de ver es lo que os digo electovers me salen muchísimos para montajes por ejemplo para sora que es el plan donde estoy editando actualmente que bueno lo llevo a hacer y me llevo muy bien con el desde hace muchísimo tiempo pues decidí intentar entrar mismo que ok y en eso estamos pues editando para sora dentro de poco digo yo que me pasan a anglais para hacer el primer montaje por el momento ya estamos con el rc activo que en el momento en que se suba yo lo pondré en la descripción para todos los que queréis entrar y lo dicho haré montaje de electovers todos los meses si puedo estoy mirando ahora la partida y no hago nada más que dar hitmarkers joder que depresión más grande bueno lo que os decía también tema de streaming hago streaming bastantes días joder que fallo ese hago streaming bastantes días a la semana no sé bueno depende de cómo me los hago cosa mala del stream que como los hago desde esto de compartir de la playstation 4 pues todos los clips que que me saco los pierdo así que bueno no voy a sacarme tampoco muchos clips durante los streaming voy a pasar el rato si salgo un clip pues intento recuperarlo de alguna forma pero como lo hago en calidad baja no sé yo si me rentaría intentar recuperarlo veré cómo recuperarlos eso tenerlo clarísimo porque si no va a ser una jodienda el perder clips así de gratis va a ser una jodienda con lo que me gusta a mí hacer streaming la gente que os paséis por allí por el tweets pues os gusta bastante a pesar de que la calidad es tan bajo porque mi conexión ya sabéis que no me da para mucho pero bueno ahí está para pasar el rato siempre que hay algún comentario intento contestaros ya sea hasta que la gente inglesa que se pasa por el stream la gente habla inglesa pues también intento contestarle con mi pésimo nivel de inglés cosa que a muchos os resulta gracioso y por otro lado es normal pero bueno lo que os iba diciendo pues eso siempre hay días que estoy haciendo streaming en tweets a sniper siempre sniper no suelo hacer los armas no ser que sea con way4u que es el equipo de competitivo normalmente los dos digo siempre sniper y bueno ya fuera el de lecto ver si fuera el tema de tweets también está el tema del edit de los suscriptores que bueno haré con clips que me enviéis vosotros mismos y bueno pueden ser a sniper vale principalmente lo haré de sniper yo no sé si hay alguna escopeta que esté muy muy bien pues también lo pondré pero armas y que no voy a poner ningún clip eso ya lo aviso arma no voy a poner ningún clip porque es que hice un edit de competitivo ya todos lo sabéis los que me siguen desde un tiempo hice edit de competitivo de black ops 2 pero no me gusta tanto cómo queda el montaje arma en relación a cómo queda sniper si queréis puedo hacer también un montaje de competitivo full competitivo ya está todo arma pero no me apasiona cómo quedan o sea me gusta cómo quedan porque llevan bastantes horas de edición y eso suele quedar bien pero no me termina de convencer el resultado por el hecho de ser de arma así que lo dicho a sniper el mínimo pues una triple de un tiro una cuafit no voy a pedir tampoco mucho porque yo tampoco es que sea un gran sniper si veo que el edit dura un minuto y medio pues ya intentaré yo poner algún clip de mi cosecha aunque con la suerte que ya me ha dicho hace que tengo muchísima mala suerte hace que es el líder de sora pues me ha dicho ya madre mía qué mala suerte tienes tío que siempre te cortan todo por todos lados pero bueno para el episodio de let's over después para venir bien mis estándares ahora mismo como ya no soy un gran sniper pues van a ser quads fits triples poquito más no voy a pedirme no voy a exigirme mucho a mí mismo luego ya cinco man sin man que me saque limpias pues serás dejaré para sora o sea para el clan y bueno para apoyar un poco en cuanto a clips no sólo en cuanto a edición y bueno lo dicho en tweets estoy bastante hervidas tenéis mi canal de tweets siempre en la descripción luego el edit de los suscriptores que intentaré al igual que el este edit o edit de lectovers hacer uno al mes y realmente no tengo nada más que comentaros todavía me queda me queda gameplay porque es un gameplay muy 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 largo así que bueno os pondré un poco de música para lo que queda y luego también el próximo vídeo será el de call of duty quiero decir será el episodio 2 de la guía de call out y poquito más espero que os haya gustado el vídeo en resumen el edit de los suscriptores a uno al mes y me mande suficientes clips luego el edit de lectovers también uno al mes y me saco yo suficientes lectovers que considere yo que son lectovers óptimos para ponerlos en un montaje porque ya sabéis que yo que sé una fit de tres no la voy a poner en un en un montaje a lo mejor una racha de 10 con el franco tirador que sea más o menos rápida aunque no entre ni siquiera un acuadón screen porque me la corte en cualquier movida pues siga pondría y cosas por el estilo luego el tema de tweets que estoy bastante ahí así que los que queréis seguirme en tweets pues lo tenéis en la descripción y mandándome clips ya os dejaré bueno tenéis siempre un correo también en la descripción me los mandáis subidos ya sea youtube o mediafire yo prefiero que lo subáis a mediafire porque si me lo subís a youtube pierden un poco de calidad aparte que bajan si están grabados a 60 frames pues acaban en 30 si no los configuras bien a la hora de subirlo así que lo mejor sería que si los grabéis a 60 frames por segundo me lo paséis por por mediafire o por adjunto al correo y si están a 30 frames pues lo podéis subir perfectamente a youtube porque no va a cambiar nada solamente sería así fuera de 60 así que nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo que le deis like favoritos y suscríbete lo que dais y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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